Pero desde entonces, creo, me siento bastante seguro, lo tengo por una certeza, no por lo que hemos hecho nosotros, sino por lo que hemos aprendido de otros, que hace toda esta cantidad de tiempo, en algún punto de lo que hoy, quizá en vez de llamarlo universo, deberíamos llamarlo multiverso, para registrar que no es uno, sino muchos que se crean en continuamente. Algunos científicos dicen que tal vez cada día se esté creando un universo dentro del multiverso. Bueno, pues en algún punto de este tan lejano momento sucedió algo extraordinario. Y es que por acontecimientos que yo creo que hoy no es el día de discutir, pero sí que podemos decir, comenzaron en puntos en los que no rigen las leyes de la física tal y como las conocemos hoy. No digo que violan estos principios. Se formaron unas galaxias. Galaxias que muchas de ellas tienen formas espirales, pues en uno de los extremos de una de esas galaxias, galaxia espiral, se condensó una estrella que llamamos Sol.